El incendio de Castro con Trigo estuvo nueve días activo, 11.724 hectáreas de superficie se quemaron, fue intencionado y afectó a seis municipios de la provincia de León. Hasta ese mismo lugar se ha desplazado el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Antonio Silván, para celebrar el Día del Árbol con escolares y profesores. Para trasladar ese mensaje de concienciación y de sensibilización, concienciación y sensibilización de lo que supone para esta zona y para todos en general el monte, la masa forestal, que es sinónimo de vida. El consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago Juárez, se ha reunido con los delegados territoriales en la Comisión General de Coordinación para avanzar en el modelo de ordenación territorial. Un encuentro al que también ha asistido la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, donde ha explicado el modelo de atención a la dependencia en Castilla y León. El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha clausurado la Asamblea Electoral de CECALE, destacando el papel esencial de sector empresarial en nuestra comunidad. Castilla y León cuenta con una estructura productiva que habéis modernizado con mucho esfuerzo. Y aquí hemos visto como sagas familiares, la importancia de la empresa familiar, innovadores, autónomos, nuevos emprendedores, han sido capaces de hacer el desarrollo, de pasar de sectores clásicos que evidentemente se encontraban en un momento de crisis ante el advenimiento de una economía global, a sectores innovadores, a sectores competitivos, a sectores abiertos al futuro y abiertos al exterior. De color amarillo son las nuevas ambulancias de transporte sanitario urgente para la provincia de Valladolid y Burgos. Las ha presentado Antonio María Saez, consejero de Sanidad, y responden a la necesidad de adaptarse a la normativa europea. Entre los asuntos aprobados en el Consejo de Gobierno, el consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago Juárez, ha destacado la aprobación del decreto que regula y hace homogéneas las ayudas de emergencia social en toda la comunidad. Con la entrada en vigor de este decreto, las ayudas se concederán en el plazo máximo de un mes y por una cuantía de hasta 3.195 euros al año. Se otorgarán para cubrir gastos de alimentación, higiene o alojamiento temporal en casos de urgencia social. Las corporaciones locales tendrán tres meses de plazo para adaptar sus respectivas normativas. También en estos días se ha llevado a cabo la reunión del jurado del Premio Castilla y León de las Letras, una decisión acordada por unanimidad y otorgada por la dedicación y compromiso con la literatura. Por otra parte, la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, ha asistido a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde expuso la posición de nuestra comunidad en el reparto del margen de déficit. Todas las comunidades tenemos que participar en ese, si es que hay una flexibilización del objetivo de déficit y que evidentemente, y es una cuestión que plantea Castilla y León, las comunidades que hemos cumplido los objetivos no nos podemos vernos perjudicadas por ese cumplimiento. Milagros Marcos, consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, ha presentado el balance de resultados del Servicio Integral de Apoyo a las Familias en Riesgo de Desahucio. 576 familias que en cuatro meses están acudiendo a este servicio y de las cuales 230 ya han concluido su relación porque, en la mayoría de los casos, el 89% se han resuelto. Destino Fácil es el lema de la novena edición del Festival Internacional de las Artes de Castilla y León. Lo ha presentado la consejera de Cultura y Turismo, Alicia García, en Salamanca, que pondrá el foco en la música y las nuevas tecnologías.